En virtud de lo establecido por los artículos 37, párrafo 5º, 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 182 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y de conformidad con la declaratoria de validez de la elección del día 5 de junio de 2016, y a la constancia de mayoría expedida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral, esta sesagésima quinta legislatura del H-Congreso del Estado de Chihuahua, declara al ciudadano licenciado Javier Corral Curado, gobernador ele... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!